Y nuevamente el sabor tropicalisimo de Roguestal del Ecuador Te lo digo yo Cuidado muchachas, no se acercaran, el amor es fuego, se pueden quemar Cuidado muchachas, no se acercaran, el amor es fuego, se pueden quemar Porque otros dicen te quiero, te amo, muchacha bonita, mi amor eres tú Porque otros dicen te quiero, te amo, muchacha bonita, mi amor eres tú El amor es lindo, si es correspondido, no quieres perderlo, no le des motivo El amor es lindo, si es correspondido, no quieres perderlo, no le des motivo Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor eres tú Y cuidado muchachas, no jueguen con el amor Cuidado muchachas, no se acercarán El amor es fuego, se pueden quemar Cuidado muchachas, no se acercarán El amor es fuego, se pueden quemar Porque otros dicen te quiero, te amo Muchacha bonita, mi amor eres tú Porque otros dicen te quiero, te amo Muchacha bonita, mi amor eres tú El amor es lindo, si es correspondido No quieres perderlo, no le des motivo El amor es lindo, si es correspondido No quieres perderlo, no le des motivo Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor eres tú Porque otros dicen te quiero, te amo Muchacha bonita, mi amor eres tú Porque otros dicen te quiero, te amo Muchacha bonita, mi amor eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Brindale cariño, ternura en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en el día